¿Qué tal gente? ¿Cómo están chicos? ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos a un nuevo video de FIFA 19 y como lo había prometido Food Draft en FIFA Ultimate Team por primera vez que lo hacemos en el canal. Fíjense que de hecho hasta el tutorial creo que voy a tener que hacer como se hace en cada juego la primera vez que lo usas. Unas ganas tremendas tenía de hacer esto porque la verdad que es algo distinto y más cuando por ahí estamos un poquito cansados de ver siempre lo mismo. Esto se ve muchísimo pero no en este canal. Entonces dije vamos a hacerlo por primera vez. Vamos a jugar un Food Draft online. Lo que voy a hacer es participar en este caso con moneda porque no tengo FIFA Points. Y después si cumplimos el objetivo de likes, por supuesto lo que vamos a estar haciendo es jugarlo este Food Draft y ver hasta dónde podemos llegar. ¿Sí? Esa es la idea. A ver la formación que tenemos. Bastante fea las que me salieron te digo. Bastante, bastante fea. Sin extremos. Y este 4-4-2. Vamos con este 4-4-2 parejo. La verdad que es bastante chivo lo que me ha tocado. A ver. Vamos con la primera cartita. Bueno, tenemos leyenda. ¿Es el Lidmanen? Sí, ya sé cómo es esto. No pasa nada. Igual explícamelo. Lidmanen lo elegimos. Por más que no tenga química vamos a elegir ahí. Sí, sí. Ya sé cómo se hace. Tranquilo. Vamos. A ver. ¿Qué nos toca en este Food Draft? Lindas cartas, ¿eh? Upa, ese Sigets me gusta. No te da química la liga. ¿Zarabia estaría bien o Promes? Promes un poquito más rápido, pero por la media vamos a elegir a Sarabia. Vamos a tirarnos por una Liga Santander. Seguimos completando el medio. Lo de arriba lo dejo para más adelante. Acá viene la mugre. No pasa nada. Ni siquiera para un Jordán. ¿Qué sé yo? Para hacer una especie de química. Podemos decir ahí con Sarabia. Igual no cambia nada. Los dos son españoles. Liga Santander. A ver. Medio por la izquierda. La verdad es que no me ha tocado la mejor. Mané me gusta. Riveri suma por la media. Pero vamos con Mané. Porque por ahí hacemos una especie de híbrido. Metemos una Liga Santander y metemos una Premier League. ¿Por qué no? A ver acá por la izquierda. Para cerrar el triángulo vendría bien alguien de la Santander. Bueno. Ese Di María suma. Lástima que no tiene nada que ver. Qué malo este Food Draft, ¿eh? Vamos a elegirlo por la media. Después lo vamos a cambiar. Di María delantero centro. ¿Qué me cuentan? A ver. El otro delantero centro. A ver si es bueno. Flojito, ¿eh? Vinieron los plata. Bueno. Vamos a elegir a Pitta Crouch. Ahí. A Crouch lo metemos como para cumplir. Lateral por derecha. A ver. Muy flojo viene hasta ahora, ¿eh? Muy, muy flojo. De Marcos podría ser. De Bougie es Liga de Francia. De Marcos. Para que haga algo de química ahí. A ver si levantamos. Le metemos unos 87, 88 para arriba. Ahí va. Ese Moore me gusta. Lento, pero 93 de media y puede hacer química con varios. Sí, vamos con Moore. Me gustó ese Moore. Bien. Segunda leyenda. O icono, como quieran decirle. Lo mismo. A ver. Vamos. Matié Piqué me gusta. Piqué. Sí, señor. Vamos con Piqué. Perfecto. Acá metemos todos españoles por este lado. Y acá vendría bien algún Premier League, ¿eh? Monreal. Nada, flojito todo. Teo Hernández tendría que elegir. Grimaldo es español, pero es liga... Sí, vamos a elegir a Teo por la media. Nada más lo elegimos por la media. Ahí está. Lo cambiamos ahí. Total es lo mismo. Y el arquero. Vamos a cumplir el once inicial. Sommer bien. Donnarumma también estaría bien. Pero ninguno son de liga... Voy a elegir a Sommer por la media. Y después vamos a ver si nos toca un arquero. Tendría que ser Liga Santander. Es lo ideal, ¿no? Terestegen, Teresson Keylor, aunque sea. Bueno, flojito acá. Vamos con Belarabio. Vamos a elegir media. Y si toca algo bueno, por supuesto, también vamos a seguir. A ver. Flojito las medias. Mirá, Mascherano. Marés. Este Marés puede venir bien por ser Premier. De hecho, lo voy a elegir. Y lo podríamos poner, qué sé yo, acá arriba. Para que suba un poquito la media. Ahí. Tac. Más dos. Bien. Bien. Zafa. Perfecto. Seguimos. Hay que sacar ese Di María ahí del equipo para levantar la media. Cancelo la Font. Bueno, Allison. Acá la Font vendría bien por media, pero es Italia. Cancelo lo mismo. Y Allison lo vamos a elegir. Por media me gusta Allison. Lo vamos a cambiar de hecho por Sommer. No me importa la química. Después lo pasaremos al banco. A ver si podemos hacer un food draft aceptable. La veo difícil. Bien es el Ewan. Ya tengo a Mares. ¿No? Sí, ya tengo a Mares. Y tengo a Sarabia por derecha. Así que vamos con Lewandowski para subir la química. Nada más que para subir la... Perdón, la media. No mucho más. A ver. Otro. Jordi Alba. Ese puede venir bien. Walker también. Ese Jordi Alba puede subir. Lo que pasa es que por aquel lado no tengo mucha Liga Santander. Y Walker lo tengo a De Marcos. No, voy a ir con Jordi por la media. Y ahí suma más ahí. Claro, con Piqué. Me había olvidado que estaba Piqué. Bueno. Vamos a ver. Arquero. Necesito Arquero Liga Santander. Estaría buenísimo. O un central top Liga Santander. No pasó nada. Bueno, vamos con Ederson por media. Lo tengo a Allison. Así que se va a tener que quedar él. 88-91. Hasta ahora flojito. Hay que levantar un poquito. Bien ese Marcelo. Bien ese Aurier también. Muy bien ese Aurier. Podría probar algo. Porque Aurier no está mal. Tengo que sacar a alguien ahí en el medio. Pero me la voy a jugar con Marcelo. Es un punto de media. Nada más. Entonces vamos a probar. Claro, sacándolo a Moore. A ver si ahí. Creo que no. No, no. No funcionó, pero no importa. La media me sirve. Bien. Perfecto. Y lo ponemos a Moore en el once. Va. 88-91. Seguimos. Igual tengo jugadores ahí. Dos en el banco fuertes. Para meter. A ver esta. Me gustó. Alexander Arnold. Ramos. Sí, señores. Ramos. Toti quería. Ahí va. Ahora me gustó esto. Bien. Bien por ramitos. Acá de hecho puedo poner a Ramos. Y puedo meter a el Chelo Marcelo. Que me van a dar un poquito más de media. 89. Subimos un punto de la media. Bien. Aunque sea aquí un 190 sería buenísimo. Bien ese Berratti. Necesito algo fuerte ahí en el medio. Que no me da compre con nadie. De hecho lo voy a elegir a Berratti. Es medio raro. Pero lo que vamos a hacer es sacar a este Jordan. Y vamos a ver si sube la química. No. No sube nada. Mirá. Complicado acá estamos. Bueno. Lo vamos a dejar ahí. Ahí está. Más cuatro. 89-89. Bien. Pero me saco a Jordan. Puede subir a 90. Ojo. Voy a estar complicado con la química. Flojito acá. Bueno. Witzel. Porque es lo único que puedo llegar a elegir. ¿Cuántas cartas me quedan? Dos. A ver. Acá necesita un MC Liga Santander. O Premier y un delantero fuerte. Necesita un delantero fuerte. Que no viene. Ah. Y ese Caleri flojito. Susaeta no. Vamos a elegir a Caleri. Por ahí ayuda a Caleri el tema química. ¿Ves? Más ocho. Da 97. Acá más tres. Lo dejamos ahí a Caleri entonces. Aunque vamos a probar ahí. 94-88. No. Queda mejor acá. Bien. 97-88. Ese Caleri baja. Pero bueno. Tengo que meter a Levan en el banco. Y más tres de química va a estar muy difícil. Acá tiene que venir algo. Ahí va. Ahí va. Lástima que es Tano. Pero lo voy a elegir por una cuestión de media. Ese 98 de Cristiano me gusta. Como te extrañamos en la liga. Va a quedar difícil. ¿Eh? Hacer buena pareja. Pero lo voy a toquetear a ver qué podemos hacer ahora con la química. Bueno. Ahí lo mejor que pude hacer. La verdad que estuve probando varias cositas. Sobre todo si podía levantar la media con un Leguan o con un Cristiano ahí. Pero obvio. La química me la tira para abajo. Así que cambié. Amané. Y lo puse a Jordi Alba. Me dio dos más de química. En realidad estaba. Creo cuando terminé. 90-97. Ahí. Así que dije. Bueno. Lo ponemos a Jordi. Que hace química con Marcelo. Con. Bueno. El ícono Littmannen. Arriba con el mismo Caleri. Porque son de Liga Santander. Así que con un entrenador. Creo que de Liga Santander. Ya está. El tema es que te salga. O algún español. Algún brasileño. Algo. Algo tiene que salir. A ver acá. Este. Aunque sea. Bien. Bien. Ya lo tenemos. Entonces con López Garay. Por ser español. Porque es de la liga. De la segunda división española. Así que 190 para arrancar. No fue un super footdraft. Pero para debutar en el canal. Ustedes lo vieron con tutorial. Incluido y todo. Puedo decir que no estuvo. Nada pero nada mal. Si quieren. Que juegue. Este footdraft. Lo que tienen que hacer. Es cumplir. Con el objetivo de likes. Y obviamente tenemos. Un muy lindo equipo. Como lo están viendo. Seguramente en la pantalla. Abrazo grande gente. Nos vemos la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau chau. ¡Gracias!